Hola, hola, ¿qué tal compañeros? Saluditos a todos los migrantes desde Nueva York y a todos los compañeros, a todos los guerreros de la Cuarta Transformación allá en toda la República Mexicana. Seguimos apoyando a nuestro presidente en todas sus acciones. Vemos y aprendemos del gran líder que tenemos, los migrantes también que están aquí aportando, luchando, enviando sus remesas a sus familiares. Juntos nos involucramos en la política. Los migrantes aportamos y queremos a nuestro país. Por eso es que llevamos el corazón, nuestros corazones a nuestro gran país y actuamos y concientizamos, ayudamos a otros amigos, también a todos los mexicanos. También muchas veces protestamos en los consulados para que den buenos servicios a todos los migrantes. Hay que hacerlo, hay que aportar, hay que mover a ese elefante reumático y también aprender de los movimientos que están pasando en nuestro país. Vemos cómo son las corruptelas del PRI, del PAN, cómo el PAN humilla a los mexicanos, cómo Lili Tellez destona, insulta a todos los mexicanos. La verdad que esos partidos políticos deben desaparecer, esa mentalidad que se creen superiores a los mexicanos. Esa es la filosofía del PAN, creerse, subestimar, pisotear a los mexicanos. Afortunadamente nuestro presidente Morena nos empodera, representa al pueblo, representa al bienestar, la dignidad de todos los mexicanos. Es por eso que nosotros hacemos fuerza, hacemos equipo, ayudando a divulgar, a difundir los logros de nuestro presidente. Y eso es lo que queremos, un presidente cercano a su pueblo, un presidente que nos represente, que nos dé dignidad, que reconozca todas las culturas que hay en nuestro país. Como ustedes saben, hay muchos grupos étnicos, chinantecos, zapotecos, mixtecos, náhuatl, otomí. Una gran cantidad de culturas y tradiciones que hay en nuestro país, finalmente se reconoce en este periodo de nuestro gran presidente. Y nosotros nos sentimos representados por eso, porque nuestro presidente es un hombre que camina en los pueblos, se identifica, camina con nosotros en nuestros pueblos. Y eso es lo que nos da gusto como migrantes, porque vemos que va a nuestros municipios, y eso nos da valor para salir en las redes sociales y expresar nuestra gratitud por el gran trabajo que está haciendo. Afortunadamente hay justicias que se están dando, como en el caso de Ayotzinapa, que ya agarraron al creador de la mentira, la verdad, la mentira histórica de Murillo Karam. Pero también nuestro presidente está actuando, está trabajando con su equipo, pero lastimosamente el Poder Judicial está cubriendo a los corruptos, los está ayudando, los está liberando. Ni por más que nuestro presidente quiera encarcelar a muchos corruptos, allá en el Poder Judicial, allá están metidos esos corruptos, igual que en los consulados, están protegiéndose a ellos mismos. Pero afortunadamente esto, esto de expresarnos en las redes sociales, ayuda a saber quién es quién, quiénes son los corruptos, quiénes son los buenos, quiénes están luchando por el bienestar de nuestro país. Afortunadamente AMLO no se detiene. Por ejemplo, estos traidores a la patria, el PRI, el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano, decidieron no legislar, no aprobar ninguna iniciativa que beneficie al pueblo de México. ¿Y cuál es una de ellas? La reforma electoral. La reforma electoral es donde se van a eliminar esos pluridiputados, plurinominales, y se van a eliminar esos que nadie los elige, pero más sin embargo ahí está. ¿Y cuál es el ejemplo? Alejandro Moreno, Gabriel Cuadri, la Margarita Zavala, son plurinominales, la Paloma, Paloma, Paloma Sánchez, que ni siquiera los elegimos, más sin embargo ahí están jode y jode al pueblo de México. Por eso es que queremos la reforma electoral, pero también la otra cosa más importante es que los migrantes queremos votar. Es posible ya, pero mediante un método bien ancestral que ha puesto el INE, con la intención de que no participemos los migrantes, habemos 40 millones de mexicanos aquí con posibilidades de votar, pero el INE, la única condición para que podamos votar es que sea a través de la credencial para votar desde el extranjero, y el INE lo hace demasiado complicado, un laberinto imposible de poder alcanzar y poder votar, pero queremos alzar la voz y que los migrantes puedan ir a los consulados, votar con su pasaporte, con su matrícula o con su credencial para votar. Esa es una. Y la otra es de que exista una plataforma electrónica en donde muchos migrantes podamos emitir nuestro voto vía electrónica, pero que exista una auditoría, una vigilancia extrema, porque como ustedes saben, el INE es tan corrupto por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, mientras ellos estén, pues es difícil confiar en un voto electrónico, es difícil confiar en ellos porque sabemos que ellos son el mismo pan, el árbitro electoral, el mismo pan metido ahí, y están haciendo sus trampas, pero aún así nosotros hay que empujar, hay que gritar, hay que hacer videos denunciando a esos corruptos, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, a los jueces corruptos del Poder Judicial, pero aún así avanzar, concientizar, luchar, dice nuestro presidente que la libertad se conquista, no se implora, y eso es lo que hemos aprendido, hay que hacer, hay que aportar, también quiero hacer una invitación para el gran desfile que se acerca, aquí en Manhattan, Nueva York, a celebrar la independencia de México, como ustedes saben, allá en el Zócalo estarán los Tigres del Norte, y me imagino la gran emoción que van a sentir todos los mexicanos, que van a cantar, entonar el himno nacional, y que van a gritar, ¡Viva México! porque se va a celebrar el patriotismo, la soberanía de México, en donde México se defiende con honor y justicia, no como los vendepatrias, que ellos no tienen derecho de decir, ¡Viva México! ¡Viva la independencia! Ellos no, por ser traidores a la patria, pero los mexicanos, los migrantes, aquí en Nueva York, en colaboración con Mexican Parade, de Doña Patricia, vamos a pasar los personajes de la primera transformación, de la segunda, tercera y cuarta transformación, se está preparando un gran desfile, el 18 de septiembre, que va a ser un domingo, como ustedes saben, los migrantes pues trabajan, y por eso decidimos hacerlo el domingo, así es que todos están invitados, y estén atentos a la transmisión, en todas las redes sociales de Morena New York Comité 1, ahí se estará transmitiendo, pero la invitación es para que asistan, todos se vistan de mexicanos, se vistan de sus culturas, de sus tradiciones, para que puedan asistir ese día, los esperamos, y los migrantes también seguimos haciendo historia. ¡Gracias!